Bueno, llegamos ahora. Ya, ya, ya. No es... no tiene nada. Que no tiene nada. No, no, pero quedaron cuatro y subimos ahí abajo. Y dijimos, saltamos. El paulito va a quedar... Aquí también hay cola. Sí. Más allá, tiras más a la derecha y subes, eh. Vale, da ahí arriba ya. La que lo coloque algo mejor, eh. Le va a hacer mucho cruce. Pero le va a hacer mucho cruce. Pero coloque mejor de frente. Tiene que subir por el talud de frente. Por allí, sube. No, no, pero por el talud. Entra de frente al talud. De frente total, coló talud. Pero colócalo bien, no entres aún. Colócalo bien de frente. Claro. Una más ahí, ahora sí. Ahora dale para arriba que te va a subir. Sin mucho más te sube por ahí. Ahora sube, ahora sube. Ya estás arriba. Afloja, afloja que sube. Dale ahí, dale ahí. Vuelve abajo, vuelve abajo. Más abajo. Ahí, dale ahí. Dale ahí para arriba a ver si te sube. Ahora ya no. Dale abajo, baja otra vez. Más. Más abajo. Prueba ahí, prueba ahí. Prueba ahí. Nada, tienes que venir abajo. Sigue, sigue. Sigue recto, sigue recto. Recto, recto. ¿Cómo vas? Sigue, déjalo caer, déjalo caer. Déjalo caer. Déjalo caer, déjalo caer. No, no, tiene que bajar otra vez, yo creo. Y volver con inercia. No, no te va a arrancar. Te hace mucho cruce, hombre. Déjalo caer. Déjalo caer. Entereza y déjalo caer. Vale, es decir, ponte el Pucali. Bajas a freno, ¿eh? Igual, pero arriba con más inercia. Imagina que no lo caerá, ya va. Vuelve abajo para allá, sabes bien. La ganancia sube bien. En arriba no va a hacer. A ver, bien, 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 bien. A ver, bien. Cambia, cambia todo. Cuidado abajo. Cuidado abajo. Vale, 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 vale. Adelante. Maniobra y otra vez. No, de escuchar te dije, ¿o qué me conoces ahí? Más, 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 más atrás. Más, vale ahí. Cuidado ahí. Dale como antes y arriba más gas. No, no, colócalo mejor. Tienes que ir más para allá. Al otro lado, al otro lado. Al otro lado. Todo al otro lado. Ahí. ¡Que te libre este! Ajá, hacia ahí, correcto. Con inercia desde atrás. Correcto, recto de todo. Recto de todo. Carlos, Carlos. Eso estábamos hablando. Ahí, ahí. Segundo el cubrido. Ahí, va. Más derecho tiene que ponerse. Ahí. Ya se te monta el cubrido. Correcto. De ley toda luz. Es que no lo coloca bien, ya. No. Eso te haces. Lo va a escribir. Eso la peña. Ahí subí, ¿eh? Claro. Va a hacerlo. Estaba poniendo un burapín. ¿Como anda a llegar a ellos? Claro. Dale atrás, dale atrás. Aquí por otro medio, tú. ¡Gracias!